Hola niños y niñas de segundo nivel de transición A. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén con mucha energía para comenzar esta semana. Estamos en la sesión número 19 que va del 26 al 30 de octubre. Hoy día esta es la primera actividad. Como les contaba, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer? Les cuento que hoy día vamos a trabajar reutilizando material de desecho. Que es aquel material que tú tienes en casa y en vez de botarlo, ¿cierto? Porque no es basura, lo podemos reutilizar. Puede cumplir otra función, lo podemos transformar en otra cosa. Veamos entonces de qué se trata esta actividad. Los objetivos que vamos a trabajar el día de hoy serán los siguientes. Vamos a coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotoras finas en función de sus intereses de exploración y de juego. Además, vamos a representar plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses a través de líneas, formas, colores, texturas, con recursos y soportes en plano y en volumen. Otro objetivo que vamos a trabajar durante esta sesión va a ser practicar algunas acciones cotidianas que contribuyen al cuidado de ambientes sostenibles. Tal es como manejo de desechos, envaseos al aire libre, separación de residuos, utilizar envases, papeles, plantar flores o árboles. Veamos de qué se trata. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de trabajar con materiales reciclados? Trabajar con materiales reciclados nos permite desarrollar la creatividad. Además, aumenta nuestra concentración y atención. Fomenta el esfuerzo y la paciencia porque estamos realizando una actividad por nosotros mismos, ¿cierto? Y tenemos que ser pacientes y lograr terminar lo que iniciamos. Además, mejora la comunicación y el lenguaje, ya que los niños y niñas expresan sus dudas e ideas para la fabricación del elemento que desean construir. Ya sabiendo cuáles son los beneficios entonces de trabajar con estos materiales reciclados, les voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer el día de hoy. Como ustedes saben, estamos en la primavera. Y en la primavera aparecen muchos insectos por todos lados. Hoy día vamos a realizar una mariposa utilizando material reciclado. Dice que tenemos en la casa, ¿cierto? Esos pedacitos que nos van quedando de cosas, algunos elementos que ya se acabaron y los podemos volver a reutilizar. ¿Qué materiales vamos a usar? Necesitamos una hoja de blog o una hoja de oficio. Puede ser alguna que tengan por ahí. Guardadita, ¿cierto? Vamos a usar témperas del color que tú desees. Un cilindro de papel higiénico. Papel de revista o papel lustre. Pegamento en barra o cola fría. Plumones y tijeras. Veamos de qué se trata. Vamos a empezar entonces a ver el paso a paso. ¿Ya? Les voy a presentar un video que nos muestra la primera parte de nuestro trabajo. Miren, con mucha arco. Empecemos. Como les decía, vamos a usar una hoja blanca y la tenemos que doblar por la mitad. En partes iguales. Bien dobladita por la mitad, entonces le vamos a empezar a poner las témperas del color que tú desees. Azul, verde, rojo, amarillo. Deja volar tu imaginación y utiliza los colores que más te gusten. Luego vamos a volver a doblar nuestra hoja, ¿cierto? Que estaba dobladita por la mitad. La habíamos abierto para poner la témpera. La vamos a volver a doblar y le vamos a pasar nuestra mano. Esparciendo la témpera por todos lados. Y miren lo que sucede ahora. ¡Magia! Miren cómo queda. ¡Uy! Se mezclaron todos los colores. Y ya tenemos listas las alas de nuestra mariposa. ¿Les gustó? Ahí tenemos listas entonces las alas de nuestra mariposa y la tenemos que dejar secar. Que se seque en algún lugar donde le llegue el solcito, ¿cierto? Esperamos a que se seque. Está lista entonces las alas de nuestra mariposa. Veamos el paso número dos. Vamos a rellenar nuestro cilindro de papel higiénico con papel de revista o papel lustre recortado en tiritas largas. Entonces van a buscar en revistas las hojas que tengan más colores, que más les gusten. Y van a cortar unas tiritas con la tijera, van a cortar unas tiritas largas. ¿Ya? Y los vamos a empezar a pegar en nuestro cilindro de papel higiénico. Vamos a ir poniendo una a una las tiritas con mucho cuidado. Ya tenemos listas entonces las alas de nuestra mariposa. Recuerden que teníamos esta hoja blanca, ¿cierto? Que le pusimos témpera y esperamos que se secara. Ya está seca entonces. Y la vamos a volver a doblar por la mitad. Y en una de sus partes vamos a marcar las alas de nuestra mariposa. Ahí está dobladita la hoja por la mitad. Marcamos las alas de la mariposa y luego las recortamos con la tijera. Con mucho cuidado. Por un lado, esta hoja, así quedaron las alas, ¿ven? Por un lado tienes la témpera, esa témpera que pusimos y después esparcimos y se secó. Y por el otro lado nuestra mariposa no tenía nada. Así que con nuestro dedo índice vamos a poner puntitos en la parte blanca de la hoja. O si lo deseas, también te puedes ayudar con un cotonito. Le vas poniendo circulitos de distintos colores por la parte blanca a nuestra mariposa. Y ahí sí que nos quedaron las alas totalmente adornadas. Como paso número 4, vamos a pegar... Aquí están las alas que yo hice de mi mariposa. Vamos a pegar las alas al cuerpo de la mariposa, que vendría siendo el cilindro de papel higiénico. Si ustedes desean, les pueden poner ojos, bocas, ¿cierto? Antenas para que esta mariposa les quede más bonita. Y ya está lista nuestra mariposa. Miren acá, esta es la que yo realicé. Que es la que tengo acá. ¿Ven? Ahí está mi mariposa. Que vuela, 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 vuela por todos lados. Le puse, se ve ahí, le puse los ojos, la boca, unas antenitas. Y por el otro lado, ¿cierto? Tiene los puntitos. Los puntitos que le hice con los cotonitos. Por un lado, entonces, la témpera que fui esparciendo al doblar la hoja. Y por el otro lado, los puntitos. Y está lista, entonces, para volar mi mariposa. ¿Ven? Ahí está volando. ¿Qué podemos hacer con esta mariposa? Podemos echar a volar nuestra imaginación. La podemos usar para jugar. O también, como decían, algunos beneficios, ¿cierto? El aspecto del trabajo con material reciclado es que podemos trabajar nuestro lenguaje. Podemos inventar historias. ¿Qué le pasa a esta mariposa? Miren, fíjense, va volando de flor en flor, como muestra ahí en la imagen. Y podemos contar y inventar nuevas historias. Pueden hacer una mariposa, pueden hacer dos mariposas, la familia de mariposas e inventar una historia muy entretenida. Les dejo algunas otras ideas que pueden realizar con material reciclado. Miren acá. Tenemos acá esta arañita que está hecha con cajas de huevos. Al igual que este cien pie. Ya la pintaron con témpara y les pusieron las patitas. Son limpia pipas. Le pusieron unos ojos. Y también tenemos aquí el cien pies. Tenemos la araña. Y miren estas chinitas que quedaron lindas. ¿Con qué creen ustedes que hicieron estas chinitas? Muy bien. Utilizaron la parte de abajo de una botella plástica. Y las pintaron entonces con témpara por dentro y le pusieron unos puntitos y están listas las chinitas. Y acá fíjense. Hay otro modelo de mariposa realizado con un plato. Con un plato de cartón de esos que tenemos en la casa o con un plato plástico. Podemos reutilizarlo y hacer otra forma de mariposa. Y ahí tiene un hilito para poder colgarlo y que podamos adornar nuestra habitación. ¿Les gustó la actividad de hoy día? Espero que les haya gustado porque el desafío para esta semana será realizar una mariposa utilizando material reciclado. De ese que tú tienes en tu casa. Si no tienes alguno de los materiales que yo te solicité, puedes cambiarlo por otros que tú tengas. ¿Ya? Después deberán subir una fotografía a la plataforma de Classroom de la actividad ya realizada. Ese es el desafío para esta semana entonces. Pero hay un segundo desafío. Solo para valientes, para los que se atrevan. No es obligatorio. ¿Ya? Para los que se atrevan, me pueden inventar una historia con la mariposa que crearon. Y me la pueden mandar un videíto, ¿cierto? Contándome qué aventuras le pasaron a su amiga mariposa durante esta primavera. Y me pueden subir un video a la plataforma de Classroom también. ¿Ya? Entonces, hacen su mariposa y le sacan una foto. Y solamente si lo desean, me graban un video contando las historias y aventuras de su amiga, la mariposa de primavera. Les envío un fuerte abrazo. Espero que les agrade mucho hacer esta actividad. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!